¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV, a estos diálogos en pandemia, y vamos a cerrar el ciclo de este período, y por supuesto para cerrarlo y para hacer una suerte de balance de lo ocurrido, tenemos el gusto de compartir esta conversación con el decano de nuestra facultad, profesor Carlos Ruiz Schneider. Decano, mucho gusto saludarlo, bienvenido. Mucho gusto también de ver este Felipe y Álvaro, que está por atrás de la cámara, que es muy contento de estar con ustedes. Decano, este período, año, digámosle año, a pesar de que ya estamos cerrando el 2020, por decirlo de alguna manera, debe ser, yo no sé, el más extraño y complejo que se haya vivido, yo no tengo memoria de otra cosa más rara que esta, y para la facultad particularmente, que quizás se grafiquen esto de recibir el nuevo edificio, habitarlo por tres, cuatro días, y tener que irse para siempre de ahí. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo ha sido la primera idea general de este período tan complicado? Sí. No, bueno, la primera impresión que uno tiene, como tú dices, es de algo absolutamente inesperado, de algo a lo que había que reaccionar en función de lo que uno tenía enfrente, pero de una manera en que no tenía precedente. Entonces, bueno, yo creo que ahí fue, la reacción fue bastante importante, aunque hubo dificultades también, como la cohesión un poco del equipo, el decarato, pero también del consejo de facultad y de las decisiones que se tomaron en términos de ir como enfocando, por ejemplo, el tema de la enseñanza, el tema de cómo nos entendíamos con los cursos, con las actividades múltiples de la universidad, educativas y otras, en esta nueva situación. Ahora, yo creo que en ese sentido, un poco como la universidad, se ha reaccionado de una manera bastante positiva, por así decirlo, porque relativamente pronto nos pudimos meter a aprender aceleradamente lo que necesitábamos para usar estas tecnologías informáticas y poderlo también transparentar en términos, o más bien transformar en actividades docentes, de investigación, etc. Y entonces eso fue algo bien notable, yo creo, de la facultad y de la universidad. Y eso en parte se logra, yo creo, también por un, bueno, en primer lugar por el shock y por la incerteza de todo el mundo, pero vamos lográndolo poco a poco. Eso también nos va descubriendo nuevas problemáticas, que no eran inesperables, pero que fueron, sí, muy importantes, como por ejemplo, lo que se llamó al, y lo que sigue llamando, un poco la brecha tecnológica. Y hubo que acudir en ayuda de muchos estudiantes, ¿no? Y en eso, en términos de facilitarle instrumentos para esto, y en eso la facultad hizo una gran tarea, ¿no? Yo creo que sobre todo la dirección de asuntos estudiantiles y comunitarios, digamos, y la escuela de pregrado, sobre todo, pero también posgrado, y yo creo que toda la facultad, en realidad, porque pronto a nivel de vicedecanato se organizó, por ejemplo, un grupo que nos asistía a los académicos en lo que necesitábamos, en forma tecnológica, en fin. Y eso funcionó, yo creo, relativamente bien, pero claro, pero saltó la brecha, por así decirlo, y entonces ahí la facultad y la universidad tuvieron también una reacción, digamos que positiva, y en este momento yo creo que eso se expresa en términos de que la universidad, la facultad y la universidad tienen un compromiso de que no haya estudiantes en la Universidad de Chile que sean marginados, bueno, además no podría haberlo, que entonces, ¿qué sentido tiene tener a estudiantes si no podemos adaptarnos con ellos, no es cierto? Entonces, pero hay un compromiso explícito de no, digamos, de resolver absolutamente esa brecha de diferencia social que se expresa en lo tecnológico, pero esa brecha también tiene que ver con las instituciones personales, económicas, de sus familias, etc., de muchos de nuestros estudiantes, entonces no es tan sencillo, pero yo creo que la facultad ha reaccionado bastante bien, y yo creo que los estudiantes han hecho un reconocimiento de eso, digamos, aunque también hubo problemas por cómo se ajustaba la docencia y la relación con los estudiantes con la posibilidad que tenían los estudiantes de asumir estas nuevas formas de enseñanza. ¿Y cuánto cree usted que se ha perjudicado la académica, la excelencia académica en este modelo de enseñanza? ¿O ha sido bien asumido, o abre nuevas perspectivas? ¿Cómo se ha vivido en ese sentido desde lo académico mismo? Sí. Yo creo que tiene los tres puntos. Es decir, por una parte, sin duda, que hay temas pendientes, ¿no? Y que en esta enseñanza remota que hemos decidido el año pasado, pero también el primer semestre, por lo menos, del año 2021 en la facultad. Hay temas pendientes, hay temas de participación, hay temas de cómo lograr más diálogo con los estudiantes de los cursos. Ahora, esto en parte se puede resolver a través de tecnología, pero no completamente. Y entonces estamos pensando también en actividades, y esto ha sido intimado, digamos, por el nivel central también, que podamos tener algún tipo de actividad presencial. Ahora, contra esto conspira un poco la evolución de la pandemia en estos momentos, ¿no? Nosotros pensábamos en un mejoramiento continuo y en ese sentido tener algunas actividades presenciales para que no haya generaciones de estudiantes que nunca han estado en el espacio físico de la universidad. Es bien impresionante eso, ¿eh? Eso es muy impresionante. No tienen contacto con sus compañeros, pero tampoco con sus profesores, y con los casinos, con la parte física del encuentro, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo ahí en ese sentido. Estamos preparando posibilidades de tratar de hacer eso, pero eso tiene que ver con la evolución de la crisis sanitaria también. Seguramente un paréntesis en eso, decano, desde la filosofía va a haber una reflexión de este tiempo, de este vivir virtualmente, de este ser universitario sin compañeros con los cuales conversar. Es muy particular, ¿no? Es muy particular, sí, sí. Hay reflexiones a nivel de la sociología, en fin, más generales y anteriores. Se habla de la sociedad del riesgo, como temas que a la vez vienen de la globalización, pero que también, a mí me ha sorprendido también la capacidad que ha tenido, por ejemplo, instrumentos como este, como Zoom, de favorecer el contacto, ¿no? Es decir, algo que era algo que uno no veía tan claro con el avance tecnológico. Que ha sido muy importante, ahora tiene déficit, tiene problemas, pero yo creo que ha sido un, digamos, algo que nos mantiene, que nos mantiene, digamos, como contribuyendo o como participando, como viene en una comunidad virtual, claro, pero que tiene también una cierta, una cierta hondura humana, digamos, a pesar de que nos falte mucho de eso por lo presencial. Ahora, hay cosas que se favorecen, todavía no las estamos aprovechando muy bien. Por ejemplo, la incorporación de personas de la academia en Latinoamérica, en Europa, y en América, y en China, en fin, a nuestros cursos, a nuestras actividades. Eso se ha abierto como una posibilidad mucho más factible, y todavía estamos ahí. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante. Yo he visto, por ejemplo, los cursos de videoética y pandemia, que algunos de esos foros han sido notables, organizados por la facultad. Claro. Un curso que se hizo al comienzo, antes de la pandemia, sobre el tema de la constitución. Me ha tocado participar en foros también, con el reforzo de educación, y educación superior, y crisis social, y pandemia. En fin, yo creo que se ha hecho, se ha avanzado, pero no, yo creo que podemos eso potenciarlo un poco más, en términos de internacionalizar. No por internacionalizar, sino que por un diálogo. Necesitamos con intelectuales de otras partes de América y del mundo. Sale mucho más barato, ¿eh? Además, claro, sale mucho más barato. Es mucho más barato traer intelectuales de Europa, en fin, de todas partes. Exactamente, exactamente. A mí me ha tocado ahora participar, por ejemplo, en esta Escuela Chile-Francia, con una historiadora muy notable francesa, con Soraya Munch, en un foro barato. Con ella y otro profesor francés, sobre el tema de, digamos, de la nueva constitución. Ella es una experta en la Revolución Francesa. Es muy notable eso. Eso, pero eso hay que potenciar. Oiga, decano, ¿cómo ha estado la relación de los distintos estamentos de la facultad durante este período? El vínculo con los estudiantes, el vínculo con los funcionarios, el proceso de triestamentalidad, ¿cómo lo ha visto que ha evolucionado durante este tiempo? Mira, yo creo que, a ver, tuvimos un momento bastante complejo a mediados del año, con situaciones localizadas, sobre todo en hispánica, en lingüística, un poco también en parte en historia, menos en filosofía, pero con un curso en filosofía también. Y eso, en verdad, yo creo que se logró, digamos, responder a eso, bueno, con mucho diálogo, con mucha conversación con los estudiantes y con mucha participación de ellos, pero eso nos impidió que tuviéramos semanas de paro largas, en algunos casos, y a problemas. Eso, y tiene mucho que ver con, bueno, con lo que hablábamos sobre la brecha social, la brecha tecnológica, ¿no? Ese era un punto, y los estudiantes, digamos, pensaban mucho de que en realidad en los cursos se les estaba exigiendo más o menos lo mismo, sin tener consideración que ellos en sus casas tenían a veces acceso a un aparato, a un computador para toda una familia, tenían que conectarse con teléfonos. ¿Cómo haces un trabajo de investigación desde un teléfono, desde un celular? Entonces, esos temas, bueno, fuimos llegando cada vez con más tablets y eso se fue resolviendo, pero eso fue un problema bien serio y yo creo que, pero influyó esta acción realmente muy presta de la facultad y de la universidad a resolver estos temas. En el segundo semestre yo creo que ha sido muy importante también la elección de un nuevo centro de estudiantes, que tiene una actitud muy colaborativa, hasta donde yo lo he visto, yo me reuní con ellos, participar en los consejos, además una actitud muy, ¿cómo te diría? Muy colaborativa también hacia los estudiantes y funcionarios, han organizado rifas, actividades para ir en apoyo de funcionarios, ha sido una actitud muy, digamos, realmente de diálogo, de conversaciones con ellos hasta ahora y ha sido muy buena. Ahora, con los funcionarios hemos tenido tal vez algunas dificultades, sobre todo por lo que tiene que ver con esta otra cosa que no hemos tocado, que no toqué, y que es el problema de disminución del financiamiento de la universidad y que al final repercutió en las unidades. Tuvimos recortes del 5% de nuestro presupuesto y eso significa, por ejemplo, para nosotros el peso y otros efectos de la pandemia, como por ejemplo la disminución de la matrícula de posgrado, la disminución de, digamos que ha sido mal remontada en el segundo semestre, pero también con la disminución en el primer semestre, sobre todo de los diplomados, en fin, eso nos ha llevado a un déficit de la facultad. Lo hemos discutido este déficit recientemente la semana pasada en el Senado y ha sido muy buena la discusión porque se ve claro de que no es un déficit estructural de la facultad como se ve en otras unidades, sino que es un déficit que tiene que ver rectamente con la contingencia que hemos vivido, sobre todo el año 2020. Pero entonces eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de ver el tema funcionario porque también ahí tuvimos un tema en que se pensó que podíamos, por ejemplo, ya que no había casinos, ya que no había necesidad de asistencia a casinos, tal vez mantener un bono casino que lo mantuvimos el año pasado, pero para el 2021 veíamos la posibilidad de, digamos, de diferenciarlo. En primer lugar, tal vez incluso de ver la posibilidad, no se pudiera acordar ese bono, pero nos convencimos inmediatamente de que no era bueno mantenerlo, pero mantenerlo diferenciadamente. Con eso llegamos a un acuerdo con los funcionarios. Y claro, esto no es una situación permanente, sino que es algo que tiene que ver con nuestra situación de déficit, pero también con la necesidad que ellos tengan de volver a los casinos y en ese caso se va a recibir el bono en su objetivo de toda la gente. Pero ahora tenemos cubierto más o menos 30 y tantos funcionarios de 90. Entonces yo creo que es algo muy difícil. Y además, perdóname, se logró también cumplir con el compromiso de pagar un aumento de remuneraciones a los funcionarios, especialmente a los que estaban auxiliares, auxiliares muchas mujeres, que estaban como en el nivel de menos remuneraciones. Eso también ha sido muy positivo. Es difícil para nosotros asumirlos en este momento, pero se va a asumir ahora y el próximo año. Y ahí entonces vamos a quedar ya con una promesa cumplida. Con los académicos, bueno, yo creo que ha sido muy importante que se ha constituido también una, a ver, como una ACAUCH, Asociación de Académicos Local. En el momento constituida por un grupo de coordinadores, pero que están entonces tomando también a nivel como gremial, podríamos decir, los temas académicos, y no solo eso, sino que ellos quieren también hacer foros, discusiones más antes. Entonces yo creo que las relaciones con los estamentos han pasado por periodos un poco más bajos de lo que éramos queridos, pero ahora se ha llegado a un buen nivel de acuerdos y de conversaciones con los estamentos. Bueno, nosotros, en el equipo y todo eso, los académicos puede ser que sea un poco más fácil, porque ellos nos eligieron y todo, pero hemos también, yo creo que ha fortalecido harto la relación con los estudiantes y se los agradecemos, porque también tiene que ver con la de ellos, con Chubir. Y también, yo creo, con los funcionarios, gracias a estos acuerdos que se sabe que son, sobre todo en la parte de bonos y todos esos transitorios, pero que hemos llegado a acuerdo. Decano, el proceso constituyente que está viviendo Chile también ha sido un factor en todo este periodo, muy importante. Usted recordaba la Escuela Popular Constituyente, la Escuela de Francia, el curso que se hizo, que se inició antes de la pandemia, pero que concluyó dentro de la pandemia, que era vía remota, desde su inicio era vía internet, etcétera, conversaciones, seminarios, etcétera. ¿Cómo ve usted el compromiso de la facultad y de la universidad con este proceso inédito también, y tan importante para la vida democrática del país? Yo lo veo como algo muy importante. Y a eso toda nuestra organización en términos de extensión, de vinculación con el medio, en fin, yo creo que tiene que, por este año, y tal vez más que eso, tener un foco muy claro en ese tema. Sobre todo en la discusión constitucional, pero también en la discusión sobre la democracia, sobre qué tipo de... Y muy específicamente también en el tema de qué educación superior queremos en la Constitución. ¿Qué referencias, qué principios educacionales estén en la Constitución de manera tal que tengamos una educación superior, una educación superior con mucho énfasis en lo público, una educación superior en que lo público sea, digamos, lo más fortalecido, ¿no? Y, claro, porque hemos visto los problemas que significa que eso no esté, que eso no sea una política pública, que no esté a nivel de la Constitución, en donde, por ejemplo, el reconocimiento constitucional del tema de la libertad de enseñanza y el tema del derecho a la educación son muy desiguales, ¿no? La libertad de enseñanza está fuertemente protegida por la Constitución actual, de acuerdo a, bueno, criterio liberal o más neoliberal. En cambio, el derecho a la educación está simplemente reconocido, pero sin recursos de protección, sin toda una serie de fortalecimientos que van más allá que lo que dice la Constitución. Entonces, eso yo creo que tiene que terminar el... al que no. Y hemos tenido cuestiones bien concretas sobre eso, como, por ejemplo, justamente en un momento se discutió la posibilidad de que los aranceles, de que los estudiantes de las universidades, se discutió incluso en el Congreso, pudieran dejar de pagar aranceles. Ahora, eso para nosotros, para la Universidad de Chile, es la mitad de nuestro presupuesto, o algo así, o un poco menos, viene de los aranceles, lo otro de gratuidad. Pero, entonces, o sea, este sistema es para las universidades públicas. Y ahora crea con esta idea de estar ligada al mercado, pero la enseñanza y la educación pública no puede tener eso, como la salud pública, ¿no? Entonces, yo creo que es muy... Se ha visto hoy la urgencia de que la educación superior estatal pública, bueno, tenga financiamiento estatal, financiamiento basal, se dice, como el que le corresponde. Eso tendría que estar, de alguna manera, establecido en la Constitución. No es fácil. No, porque la educación superior estatal hoy día representa un porcentaje que no es el, para decirlo muy diplomáticamente, que no es el mayoritario. Bueno, y entonces, y a eso se juntan las restricciones en educación por parte del Estado, que nos afectan ahora directamente en términos del déficit. Entonces, yo creo que ese tema, educación superior, pero más allá de eso, el tema de la democracia, el tema del... Y eso se puede, yo creo, profundizar mucho desde una perspectiva humanista y desde la comunidad en esta historia que se viene y que tenemos que participar, yo diría, de una manera muy destacada. Yo espero. Decano, por último y muy breve, ya el tiempo se nos fue corriendo. ¿Algo que predecir para el siguiente periodo, digamos? Para el siguiente periodo. ¿Alguna perspectiva? ¿O todavía estamos... Bueno, se supone que el primer semestre va a ser muy parecido a lo que hemos vivido? Sí, eso es lo que hemos visto. Y mucho más que eso, parece que no se puede decir todavía. Es difícil, pero mira, bueno, por una parte lo hemos visto con el Senado universitario, nos reunimos con el Senado la semana pasada con la directora económica y explicándoles un poco, bueno, por lo menos ellos estaban preocupados del déficit. Entonces, explicándoles bien de dónde, lo que decía un poco antes, de dónde provenía nuestro déficit, mostrar que no es un déficit estructural y también hacerles ver un poco la idea de que tenemos que constituir ahora, en marzo, una comisión que pueda, digamos, colaborar, una comisión consultiva que pueda colaborar a ver también, en primer lugar, yo diría una cuestión más, que puede ser más teórica, pero, ¿cómo se financian universidades reales? ¿Cómo se financian universidades públicas? ¿Qué herramientas puede haber para eso, concretas, digamos? Pero en segundo lugar, que haya bastante participación en términos de, por una parte, de señalar los diagnósticos, los problemas que tenemos, pero también buscar un poco formas de salir del déficit. ¿No es cierto? Y, claro, hay cuestiones que dependen mucho del ambiente, por así decirlo, bueno, ¿qué pasa con los demogrados? ¿Qué pasa con los demogrados? Eso, evidentemente, bien depende de la evolución de la sociedad chilena en este momento, pues, se logra ir saliendo un poco también de la crisis económica, de la crisis social, pero, pero, claro, pero esos son los temas que estamos abordando. Ahora, pero también hay temas más específicos y que tenemos que hacer como más permanente. En primer lugar, bueno, el proyecto de este decanato, ¿no? De fortalecer como la presencia de las humanidades en investigación, pero también en docencia, en educación, y en la universidad, ¿no? Eso, y eso, en eso estamos un poco como que se ha avanzado, pero yo creo que no lo suficiente. Lo otro es también fortalecer nuestra relación con la educación, con los superiores, evidente, pero también con la educación a nivel escolar, y cómo lo, cómo hacemos para que nuestra pedagogía y nuestra reflexión sobre la educación sean, sean como muy centrales en la universidad y en la sociedad chilena, ¿no? Entonces, esos son temas como permanentes, digamos, pero tenemos también que preocuparnos del tema del déficit. Hay otros temas, por supuesto, han surgido problemas con el tema de la relación entre los centros y la licenciatura, el documento, necesitamos hacer una reforma de la escuela de pregrado, pero también en posgrado, profesionalizar algunos en distancia, digamos. eso son un poco las tareas que estamos elaborando, ¿sí? Decano, Carlos Ruiz Schneider, le quiero agradecer como siempre la gentileza de conversar con nosotros y de ofrecerle a la comunidad esta visión cerrando el período. Que tenga un buen descanso, y volveremos en marzo. Volveremos en marzo. Igualmente, Felipe, y muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes, Cano. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos y ya nos reencontraremos en Humanidades TV. Gracias. 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 Gracias.